Hola amigos de RPP, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucha Moda. Los saluda Andrea Cáceres, periodista de esta radio emisora. Hoy les traigo muchas noticias de la industria de la moda local y global. Vamos a comenzar con Yannick Maceta, quien es la imagen de la nueva fragancia de Paco Rabanne. La firma, Paco Rabanne, lanzó una nueva línea de perfumes One Million Royal y Lady Million Royal. Se celebró el lanzamiento en el bar Sastrería Martínez junto con la Miss Perú 2020. Y RPP pudo conversar con ella y saber más de esta colaboración, su gusto por la moda y quiénes son sus diseñadores peruanos favoritos. Escuchemos lo que nos dijo Yannick Maceta. ¿Estás aquí como en la imagen del perfume de Paco Rabanne? Sí, ¿qué tal esta experiencia? Es muy gratificante, la verdad voy a viajar con ellos ahora a Barcelona. Vamos a estar cuatro días en Barcelona, grabando, vamos a asistir a un festival de música. Todas las personas involucradas en esta campaña son personas involucradas en música. Entonces, para mí es un honor poder ser la única representante mundial en América. Y bueno, va a ser una experiencia increíble y increíble. Quería consultarte un poco sobre ambas pasiones, la moda y la música. Cuéntame un poco de cómo has logrado fusionarlas y al fin lograr ser la imagen de una marca que está totalmente relacionada. Bueno, para mí es un logro muy grande. Yo siempre he sido muy fiel a mi estilo personal. Soy muy amante de la moda, he vivido en Nueva York 10 años, entonces he sido muy influenciada por ello. Igual cuando yo, por ejemplo, competí, me encantaba llevar los diseños peruanos. Me usaba mucho el poder, el diseño, el arte también. Entonces, creo que simplemente todo cayó por su propio peso, porque al final no hice nada extravagante. Solamente me mantuve fiel a mi esencia, fiel a mi estilo. Y lo que hice fue fusionar ambas cosas, ¿no? Que es Yannick Maceta, que ama el arte, ama la moda, ama la música y ama ayudar a mejorar su futuro. ¿Podrías describirme un poco tu estilo en la moda? Ah, a mí me encanta el streetwear. No soy mucho de tacos, soy más de zapatillas. Me gusta mucho el estilo urbano, arriesgado. No uso muchos colores, por ejemplo, soy más de colores neutrales. Pero siempre trato de funcionarlo con piezas elegantes, con la moquería, o con quizás el moquillaje diferente, el peinado. Me gusta mucho probar diferentes estilos. No tengo miedo a arriesgarme cuando se trata de vestirme. Y más que nada eso es eso. Y ya para terminar, ¿podrías decirme tres diseñadores peruanos que sean para ti tops? Anaís Bucca, Gyrko y Noe Bernachelli, creo que son los más tops. Su trabajo fue espectacular. Justo Anaís hizo una colección con HP increíble, en todos los colores. Yo no soy mucho de usar colores, pero quería usar todas colecciones. Y Gyrko, bueno, siempre lleva el escudo, ¿no? La marca Perú, en el Perú y en el mundo. Ha tenido muchos destiles inopiótas, es súper top. Bueno, no es más high fashion. Sus piezas son exquisitas y llenas de glamour y son simplemente una obra de arte. Estas fueron las declaraciones de Yannick Mazzetta, modelo e ingeniera de sonido peruana, quien destacó su gusto por la moda y el trabajo y el talento de diseñadores como Anaís Yucra, Gyrko Sivirich y Noe Bernachelli. Mazzetta se alista para viajar a Barcelona y participar del Festival de Música Primavera Sound. Le deseamos lo mejor de los éxitos en esta etapa de su carrera. Continuando con las noticias, quiero hablar de la firma Valenciaga que acaba de presentar su colección Resort 2024. A Day in a Life of Valenciaga, la casa parisina dirigida por Demna Basalia, intercambió las pasarelas llenas de lodo o una ventisca por un dinámico video que retrata el día a día y las piezas de la colección en movimiento. Como pueden ver en las imágenes, modelos hombres y mujeres salen y entran del atelier, persiguen taxis y caminan a paso acelerado. Todos ellos muestran la cotidianidad de un día cualquiera en París y dejan que las prendas sean las protagonistas. Pero no logramos ver nada nuevo. Las piezas se mantienen dentro de la zona de confort de la marca. Parece que Demna olvidó la cancelación en línea que tuvo hace unos meses y regresa con una propuesta que no corre riesgos. Ahora quiero hablar de una colección inesperada entre Jacquemus y Nike que acaba de dar a luz. Se trata de un híbrido de las famosas Air Force One y las Nike ACG Terra, una de las zapatillas favoritas del diseñador francés. Como se puede ver, son dos zapatillas, una de color blanco y otra de color negro. Llevan el logo de la marca Nike y una costura particular en la planta del calzado. ¿Qué les parece esta colaboración? Recuerden que van a estar disponibles desde el 13 de junio en Jacquemus.com y el 21 de junio en las tiendas de Nike, obviamente solamente algunas exclusivas alrededor del mundo. Y continuando con noticias del plano local, quiero destacar el trabajo de Jorge Luis Salinas. Regresa recargado tras siete años de ausencia en la escena de la moda local. El diseñador peruano, reconocido como El Orgullo de Gamarra, anunció en redes sociales que tras siete años de ausencia, regresa a la escena con una nueva colección bajo la manga. Estamos muy ansiosos de ver qué se las trae. Él comentó en redes sociales que siempre es necesario tomar una pausa y reestructurar un nuevo camino. Jorge Luis Salinas es un conocido diseñador dueño de la marca Emporium, que se vendía en Gamarra y también en la tienda retail Ripley. Además, logró mostrar sus prendas en Nueva York Fashion Week. Estamos muy, muy ansiosos por ver todo lo nuevo de Jorge Luis Salinas. Hemos llegado a la parte final del programa, pero no sin antes anunciar al emprendimiento de la semana. Recuerden que este segmento me gusta mucho porque recomendamos una marca local relacionada a la industria de la moda. Vamos a conocer de qué se trata. En esta oportunidad vamos a hablar de la Cortés Perú. La Cortés es un emprendimiento familiar de moda para mujeres. Su lema es siempre cómoda y sofisticada. En su página se pueden encontrar prendas en tendencia como pantalones sastre en varios tonos. Hay tonos neutrales, también coloridos, faldas largas, minifaldas, tops, los famosos jeans white legs y más. ¿Qué les ha parecido esta marca La Cortés? Pueden seguirla en sus redes sociales y también pueden seguirnos a nosotros en redes sociales como RPP Noticias. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chau!